Vamos a seguir, pues, las relaciones, las epístolas entre Zapatero y McDowell sobre este tema. Escúchenlas, amigos. Mi buen amigo Patrick, asunto Medellín. Parece que tenemos un problema, y no menor, con la gente que representaba en Medellín los intereses de MENA. Se trata de dos individuos contratados por Ruiz, que no están dispuestos a renunciar a lo que MENA les pagaba, o iba a pagar, o su trabajo y, la verdad, la vehemencia con que argumentan sus pretensiones resulta incluso insultante. Tú dirás qué hacemos. Saludos. Pues esto es, bueno, esto ya es, lógicamente, como estuviéramos viendo cara cortada, el padrino Narcos. O sea, esto encaja perfectamente en una parte de Narcos, donde, supuestamente Zapatero, le está hablando al jefe de la mafia de Miami y le está diciendo que, bueno, que hay dos sicarios que trabajan con MENA y con Ruiz y que quieren su dinero y que, si no le dan su dinero, pues que no están dispuestos a ceder y desaparecer del negocio. Y le está pidiendo consejo directamente a Patrick McDowell y, bueno, Patrick McDowell, pues le da el consejo consiguiente y le dice que entre en acción nuestra querida Margarita Robles. Y miren lo que dicen. Atención, amigos, porque esto es espeluznante. Atención, después de lo que acaban de oír, que qué hacen con dos sicarios que se están metiendo en su negocio de la droga. ¿Qué es lo que hacen? Miren lo que hacen. Atención de Patrick McDowell. Mi buen amigo Patrick. Asunto Medellín. Perfecto. Margarita se encarga de todo. Saludos. Javier, sin adelantar el final de la historia, ¿qué quiere decir que Margarita se va, Margarita, en relación a Margarita Robles, se va a encargar de estos sicarios? ¿Qué quiere decir esto y qué es lo que pretende decir esa epístola que le manda supuestamente Zapatero a Patrick McDowell, el jefe de la logia amazónica y de la mafia de Miami? Bueno, pues que aquí no utilizan demasiado la oratoria para convencer a nadie, ni las artes de negociación. No hay cursillos de esos que salen en YouTube para aprender a negociar y esas cosas, sino que son un poco más drásticos. Yo recomiendo a la gente que quiera ahorrarse dinero, que se deje de gastar dinero en empresas globalistas como Netflix y que sigan toda la saga del expediente rollo, la de dos años y pico para acá, porque van a asistir a series como estas, no con tantos recursos técnicos quizás, ni interpretativos, pero probablemente mucho más cercanos y que a la gente le van a sonar más. Esto es espeluznante, es lo que tú has dicho, Jesús. Es espeluznante. Y situándonos, situándonos, antes te escuchaba hablar que el gobierno utilizaba el BOE como herramienta política y entonces yo creo que trasladándonos a este asunto utilizaría presuntamente cualquier cosa como herramienta política, lo que convertiría a este Partido Socialista en una especie de gran empresa que utiliza, o gran empresa por llamarlo de alguna forma, que utiliza todo tipo de recursos para conseguir un objetivo que es el enriquecerse estando en el poder y con otras artes, claro. Pero Javier, nos falta la parte definitiva porque todo el mundo se está preguntando, ¿qué ha pasado con estos mafiosos, estos dos sicarios que se oponían a esa gran operación entre zapateros y que ellos querían su dinero porque trabajaban antes con vena? Pues aquí, amigos, se lo vamos a poner en exclusiva. ¿Ven ustedes cómo estos dos sicarios, más o menos desaparecen del mapa, y el negocio entre un señor que ha gobernado antes en España y que llegó al poder con el 11M y el cárter de Medellín, pues llega a buen término después de pasar esto? Escuchen. Con la atención de Patrick McDowell, mi buen amigo Patrick, asunto Medellín, comunicarse que los dos sicarios que contrató Ruiz ya no son un problema, están definitivamente fuera de la circulación con un trabajo rápido y limpio, en el que la organización no se verá, por supuesto, salpicada. Bueno, Javier, todo tuyo. Aquí te la dejo como a Felipe II. Casi que estoy seguro que a nuestros telespectadores, si están siguiendo toda la, vamos a decir, la saga que hemos estado contando a lo largo de todos estos meses, no les habrá sorprendido el desenlace final. Efectivamente, así han acabado, ya no hay problema. Aquí se habla de eliminaciones, nunca se habla de asesinatos o de nada parecido, se habla de eliminaciones, se habla de que ya no son un problema. Es más, cuando se hablaba incluso de las supuestas fosas comunes, Nena decía aquello del chalé o algo así se refería. Es decir, como verán, tienen un respeto por la vida bastante lamentable, la verdad.